¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, la calculadora, que tiene más de 100 años, vos ponés el número que querés multiplicar acá, ponele el 3, por ejemplo, entonces buscamos otro número a multiplicar que puede ser el 8, entonces hacemos 3 por 8, giramos la calculadora y es 24, ¿verdad? Queremos multiplicar un número más grande, vos haces 17 por 19, por ejemplo, girás acá, 3, 23. Después tenemos el cuadro, que es supuestamente la única imagen que hay de Artigas en Uruguay, donde están los charrúas, los negros, bueno, los indígenas en realidad, porque están en Gujaranita, los indígenas, los negros y los gauchos juntos rodeando Artigas. Después tenés el segundo escudo uruguayo que hubo, porque Uruguay tiene tres escudos, el primero era distinto, este es el segundo y después el actual, ¿no? Hasta el segundo escudo, los artefactos indígenas se mantenían en el escudo. Cuando se cambia el escudo justo coincide con el periodo de 1830 de la República Nueva de Uruguay, donde se pretende erradicar a los indígenas. Después tenemos, bueno, un pizarrón de una escuela real, las bancas son reales, después, bueno, tenés toda la parte de los carnés, todas las actas, digamos, de los maestros, una campana real de escuela allí también. Y acá con Tiago estamos recibiendo a la gente y contándole las cosas. Está bien. ¿Cuáles son las reacciones, obviamente? ¿Qué llama más la atención a la calculadora, por ejemplo? La calculadora ha llamado mucho la atención, pero más que nada muchos vienen y preguntan mucho por la construcción, si realmente eran así las construcciones. Y en ese periodo sí eran así, eran de barro por lo general. Son escuelas rurales, ¿verdad? Y bueno, hubo gente que vino acá, que es muy veterana, que había ido a escuelas rurales y lo primero que decía era, fa, se parece mucho a la escuela que yo iba. En su carro y su caballo me gritó el otro día, que hace Jorge respondía a su humilde... Bueno, Intendente, una fiesta más del mate, décima quinta, ¿no? Sí, efectivamente, estamos cumpliendo 15 años de esta fiesta que hemos hecho un esfuerzo, toda la sociedad Maragata, para mantenerla. Y muy entusiasmados, muy conformes con lo que está sucediendo, pero a su vez también algo dolido porque hemos tenido un golpe que no esperábamos. En la mañana de hoy hemos perdido una compañera de trabajo que nos ha golpeado muy duro. Y entre todos, comisión organizadora, funcionarios municipales, ADEOM, hemos entendido que teníamos que afrontar esta situación con el respeto que se merece la familia y el cariño que siempre vamos a tener hacia esta compañera. Y bueno, salir adelante. Son situaciones difíciles que nunca se desean y que nos lleva a unar esfuerzos para poder brindar a ustedes, los medios de comunicación, a la gente que viene afuera y a la gente que durante todo el año se prepara para trabajar y está expectante de lo que suceda para poder sortear todo un año instituciones, gente en general, cuida coches. Teníamos que seguir adelante. Y bueno, se tomó una decisión que no fue fácil de tomarla, pero la tomamos por unanimidad y pensando que la mejor forma de respetar a la sociedad toda y también a la persona que hemos perdido es recordándola en este momento, pero siguiendo para adelante. Y en cuanto a la fiesta, una fiesta que ha crecido, que se viene incrementando la cantidad de aparcerías que participan, bueno, dándole una tónica y una impronta, bueno, como cada fiesta, ¿no? Sí, durante todo el año se planifica, al terminar una fiesta se revisa las cosas que aparentemente salieron mal y hay que corregir. Siempre hay cosas que hay que corregir. Hemos ido avanzando en ese aspecto, el ruedo está muy bien proyectado y planificado para que las emergencias salgan sin dificultad. Hay una serie de modificaciones que van a ir año a año mejorando. Hemos visto sin duda un entusiasmo muy grande en las parcerías también que se preparan para competir en eso tan lindo que es el trabajo de campo. Y lograr también la posibilidad de generar a través de este evento, a través del MATE, generar algo que hoy al Uruguay le hace mucha falta que es unir a nuestra sociedad. Yo creo que el MATE une y la división que hoy tiene el país tenemos que tratar algunos, por lo menos, de bajar la pelota al piso, tratar de generar ámbitos de tolerancia, respeto y sobre todo de planificar el futuro que es nuestra obligación como gobernantes para que las nuevas generaciones no sufran por desentendimiento entre los que hoy estamos. Así que vaya desde aquí, a través del MATE, mi mensaje de unidad que el Uruguay necesita más que nunca a la sociedad unida para ser siempre el país que todos anhelamos. También la fiesta del queso, que creo que también está pensada para el mes de abril. Después está la Feria del Libro, después está la Fiesta de las Colectividades, la Fiesta del Parque de Libertad, la Semana de Punta de Valdés, la Fiesta de la Integración Ciudad del Plata. Hay eventos durante todo el año como consecuencia de que hemos tomado una decisión política de generar y producir eventos que nos permitan abrir las puertas del departamento a gente que nos visitan y generar turismo como consecuencia de ello. ¡Gracias!